El programa de Sofistica nos ha ayudado un montón. Las capacitaciones para nosotros son muy relevantes porque el equipo de ellos nos ha permitido a nosotros hacer más eficientes los procesos y ubicarnos justamente en esos baches que hemos tenido nosotros a lo largo del tiempo que lleva viviendo la compañía. Tenemos herramientas de primera que también nos provee Sofistica con proveedores muy buenos como HRF o Hot Yard que nos dejan ver dónde están los cuellos de botella y con eso podemos hacer más eficientes nuestros procesos, podemos optimizar todos los presupuestos y fantástico. Que la tecnología que tengamos sea cada vez más eficiente para nuestros usuarios, que nos ayude a hacer los procesos más automáticos y que tengamos sobre todo como enfoque y primer plano a nuestro usuario para darle lo mejor y ayudarlo a hacer su experiencia de compra de llantas la más fácil posible de toda Latinoamérica. Desde Virtual Llantas queremos invitarlos a todos ustedes a que participen en este tipo de iniciativas del Ministerio TIC porque les van a permitir a todos ustedes, empresarios, a que aporten a este ecosistema, a que se sumen, a que tengan nuevos negocios a través de Internet y que saquen todo el provecho que tiene el Estado, los recursos que tiene el Estado para ustedes.